hola qué tal compañeros muy buenas noches aquí venimos a hacer un vídeo de agradecimiento a todos ustedes les hicieron posible este triunfo en nombre de la unión de trabajadores de system queremos darles las gracias por habernos apoyado desde el inicio hasta ahora ganamos por un amplio margen fue muy bien visto el no por parte de ustedes agradeciéndoles infinitamente que hayan hecho esto realidad queremos reiterarles a todos ustedes el agradecimiento a todos los que pudieron que tomaron ese minuto para poder ir a votar y manifestar todas sus opiniones queremos agradecerles a todos los compañeros que no pudieron votar entendemos las presiones por las que fuimos de las que fuimos parte y agradecemos a todos los compañeros que votaron a favor del sindicato independencia la unión de trabajadores de system como lo dice su nombre es una unión trabajamos por todos trabajamos para todos aquí no hay revanchas aquí no hay malos entendidos el trabajo es por todos y para todos y en eso es lo que nos vamos a esforzar así que no cabe duda de mencionar que yo creo que se le surge en varias dudas varias de qué va a pasar ahora no se preocupen acérquense con nosotros tan ahora sí que tenemos los brazos abiertos para cubrir todas dudas inquietudes por así que se vio se vio el compañerismo lo fuerte que estamos ahorita en este momento por así que no cabe mencionar que todos los que estamos aquí presentes este vamos a luchar para todos para un mejor trabajo todos estamos aquí pues muchas gracias a ustedes muchachos que principalmente con su voto nos dieron a nosotros la el hincapié para seguir trabajando para todos para un trabajo mejor muchas gracias compañero igualmente reiteramos y agradecemos muchísimo a organización nacional de medios digitales todo el apoyo que nos han dado estos últimos días también fue una parte importante para que este proceso diera los resultados óptimos y los resultados que nosotros queríamos obtener y de antemano muchísimas gracias compañeros esto no hubiera sido posible sin que ustedes hubieran tomado la determinación de ver por sus familias y por su futuro vamos vamos a lograr cambios importantes los siguientes pasos los vamos a ir haciendo y los vamos a ir compartiendo y las convocatorias para formar los comités respectivos en los siguientes días por favor estén atentos de todas las informaciones sin más por el momento muchísimas gracias ganamos ganamos y se pudo